Saludos, buenas noches, mi gente, que están activos, siempre, siempre activos en esta plataforma. Le hablas, JR Ortiz, RDTV. En esta noche tengo un invitado muy especial, el cual tengo el gusto de saludar. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias, amigo. Es Miguelín el que está aquí, señores. Háblame, Miguelín. ¿Cómo van todos esos ajetreos, esos trabajos? Estamos bien en los trabajos. Bien, Miguelín me estaba diciendo detrás de cámara que él vino a dementir lo que andan diciendo por ahí de que Guillermo amanecía en un cementerio y que amaneció en la casa de kilómetro 5. Háblenme de eso, Miguelín. Eso son mentiras, no amaneció parte. Entonces, ¿no fue real? No, eso es mentira. Eso fue un montaje. Eso es un montaje. Eso es mentira. Eso es un montaje. Entonces, ¿tú crees que Guillermo tendría el valor de amanecer de verdad en esa casa de kilómetro 5? No. El que amanece en esa casa salía. El que amanece en esa casa. ¿Qué le pasa? Tú amanece adentro y te sacan para afuera. Y te sacan para afuera. Esos montajes, esos embultes. Entonces, se vio como que estaban amaneciendo, pero fue afuera que amanecien de la casa. Afuera de la casa. Pero adentro nadie se atreve a amanecer. No, nadie se atreve porque es una casa misteriosa. Ah, misteriosa. ¿Qué usted ha escuchado sobre esa casa? He escuchado de esa casa. O sea, que el que amanece adentro, si el que duerme adentro, lo sacan para afuera. Pero, ¿quiénes lo sacan para afuera? El espíritu. El espíritu. ¿Y qué tipo de espíritu existe en esa casa? Es una casa misteriosa. Diabólica. Es una casa diabólica. Diabólica. Sí, ellos han hecho películas de kilómetro 5. El terror. Entonces, yo escuché como que Guillermo se había ganado como 60 mil pesos. Es mentira. La plataforma está hablando mentira. ¿Está hablando mentira? Eso es mentira, eso es montaje. Ah, entonces, bueno, entonces, dile algo, entonces, Guillermo, para que cuando él te escuche, para que él vea que lo que usted está diciendo, que Guillermo dice que eso fue falso, que eso no fue real. Esto es falso, esto es falso. Pero por ahí usted conoce al cojo. ¿Al cojo? Sí, al cojo. Ahí lo que está así, el cojo. El cojo, el hermano de la ley. Ah, el hermano de la ley, el cojo, el que perió el bachatero. Ese mismo. ¿Qué fue lo que dice el cojo? Es de que le dicen cara blanca, él dijo, en una entrevista que le hizo el príncipe urbano, de que él había matado al diablo. El diablo, nadie lo mata. Pero él lo mató. Eso es mentira, eso es un montaje también. ¿Es un montaje? Es un montaje. Entonces, ¿qué usted opina del desafío que le está haciendo Guillermo al cara blanca? Dice que él no se atreve a amanecer en la casa de kilómetro 5. Eso es mentira, eso es montaje. Ahí nadie amanece. Porque yo he escuchado que el que amanece ahí, adentro de la casa, lo sacan para afuera. Lo sacan para afuera. Es una casa misteriosa. Una casa misteriosa. ¿Usted se atrevería a decirle entonces a Guillermo, si usted lo tuviera frente a frente, que eso es falso lo que él está diciendo? Eso es falso, eso es falso. Es mentira. Es mentira. ¿Y a cara blanca? ¿Qué a usted le diría? Eso es mentira. El diablo nadie lo mata. Ah. Nadie lo mató. El diablo sí sale. El diablo le hace. Hay gente que ha metido el alma por él. Hay gente que han hecho parto con el diablo también. Sí, hay gente que ha hecho parto con el diablo. Claro. ¿Y usted tiene, y a usted, ha sentido como que, ha sentido algún tipo de, de esos tipos de espíritu? Ah, no, nunca ha sentido eso. ¿Y usted se atreve a hacer un parto con el diablo? No, el diablo no. El diablo es el diablo. Ah. Es mejor ver el diablo que verlo llegar. Ah. Si usted no se atreve, si el diablo le hace una propuesta. No, no. Yo no quiero. De darle riqueza a usted. Yo no quiero riqueza. No. No, así no. Riqueza a ser, no, así no. Riqueza no, así no. No, pero tú sabes que el diablo siempre hace negocios. Yo no quiero negocios. Yo he escuchado que él le da riqueza a cambio. A cambio de la vida. A cambio del alma, ¿verdad? No, verdad. Yo no entro en esa. Yo no entro en esa. No, así no. Yo no entro en esa, ¿no? No te atreves. Yo no me atrevo. Hacer parto. Pero como ya usted me habló de eso, que como que el diablo sale, y como que ha hecho algunos partos. ¿Qué tú has escuchado sobre eso? ¿Qué? Sobre el parto satánico. ¿Quién es? Oye, oye, oye como el negocio con el diablo. Vamos a ver. Hacer negocio con el diablo. Y cuando la mujer tuya para el primer hijo, hay que dárselo. Hay que dárselo. Claro, porque tú has hecho un negocio con el diablo. No sé, da, ella hace a cambio de un hijo que usted tenga. Así mismo. Entonces, pero más o menos, ¿cuánto él te da? No sé, no, porque yo nunca he hecho un negocio así con esa gente. Pero de lo que tú has escuchado. Te da muchos millones. Muchos millones. Y cuando para la mujer tuya, hay que dar el primer hijo. No, pero que el diablo siempre es vivo. Sí, sí. Porque él no da nada gratis. Si te da algo es a cambio. A cambio de tu hijo. Y termina engañando. Así mismo. Por eso que le dicen el espíritu engañador. Así mismo. Porque es que el diablo lo que anda buscando es a quien devorar y a quien engañar para llevárselo. Y si usted cae en la trampa. Se cayó en la trampa. Cayó en la trampa y no se jodió. Se jodió. Se jodió. Entonces, entonces, usted no está de acuerdo con lo que dice Cara Blanca que mata al diablo. Porque es que el diablo no se va a dejar de matar tan fácil. Mentira. Y menos de una persona que sea humana, ¿verdad? Esos son montajes que montan. Y él no tiene poderes sobre humanos. No, esos son montajes. Digo que él lo derrotó. Mentira. Que lo venció. Son mentiras. Esos son montajes. Entonces, usted se atreve a entrar a donde se ha aceptado un reto, desafiar a Guillermo para ver si es verdad que él amanece en el cementerio. Claro. Pero que usted esté ahí. Que yo esté ahí. Que usted esté ahí para usted confirmarlo. Confirmarlo y creerlo. Pues, guapá, usted se dice, yo me atrevo a hacer un reto con Guillermo a ver si es verdad que él duerme en el cementerio. A ver si es verdad que él duerme en el cementerio. Y que yo esté ahí en el banquito. Viéndolo. Viéndolo, a ver si es verdad. Ya ustedes saben, Guillermo, Miguelín le hace a usted un reto para ver si es verdad que usted es bravo y guapo. Claro. A ver si es verdad que usted amanece, como usted dice, en el cementerio. En la casa de kilómetros cinco. De kilómetros cinco. Eso es montaje. Eso es montaje. Ya usted sabe. Bueno, vamos a ver si él responde el reto de Miguelín. Claro. Y a cara blanca que usted le va a decir. Lo mismo. Eso es mentira. Eso es montaje. De montaje. Es que ahí no tiene valor para pelear con el enemigo. No. Bueno, mi gente, pues, vamos entonces a ver qué sucede si Guillermo acepta el reto. Eñemo, ¿eh? Ese Eñemo. Sí. A ver si acepta el reto y el desafío de Miguelín. Porque Miguelín ya entró. Entró también a lo que es. La batalla del entretenimiento. Dígale, Miguelín. Que usted es más fuerte que todos ellos. Yo soy más fuerte que todos ellos. Claro. A mí me conocen el mundo entero. Claro. Que usted es una gente que ha viajado por toda parte. Todos los que dieron me montaron una llora. Porque para allá hay demasiada agua. Para yo beber. Que me manden los que están allá. Ya. Que usted los recibe. Que yo los recibo. Bueno, ya ustedes saben, mi gente. Ahí estuvo la participación de Miguelín. Suscribirse a nuestro canal para continuar haciendo más contenido con Miguelín. Que Miguelín está puesto para ustedes. Ya. Ya ustedes saben. Dile, Miguelín, que se suscriban ahí. Suscríbase al canal. Ya ustedes saben. Y toquen la campanita y compartan. Ya. Ya. Nos quitamos. Ya.